Sucede que ya no es negocio, hay que depender de más recursos, como yo voy a una y obra civil a la hora de la comida que es a la una a venderlo de la tienda, papas, chicles, botanzas y refrescos, vendo carnita los sábados fuera de la tienda Está pero difícil la venta, está muy flojo, solo queda aguantar, está difícil la venta, no dependan únicamente de la tienda esos son solo algunos de los comentarios de la gente que se queja de las ventas bajas amigos hay quienes el fin de semana se van de mariachis a cantar o se van a vender carnitas o se van a rentar sillas y mesas con un compadre o se van a vender micheladas en una feria el fin de semana pero definitivo de un negocio de tienda, si por lo menos quieres un extra yo si te diría que no, no, no lo es si tienes solamente este ingreso, yo te recomendaría tener varios ingresos a la par y sobre todo por el tema de las ventas, es preocupante, fíjense, lo que ahora puedes gastar en la tienda ya no representa por lo menos algo atractivo para los clientes, yo me pongo en el lugar de los clientes pero por ejemplo a mí me pasó apenas hace como una semana, tuve que salir, fuimos al doctor, mi hija se enfermó y pasamos a una tienda cercana ahí al doctor del centro de la ciudad de Puebla y pasamos a la tienda porque teníamos sed y compré cuatro bebidas, no les miento, cuatro bebidas amigos y que fue una coca de 600 un Delaware de 600, un Power y creo que fue otra coca fueron cuatro y de los cuatro fueron 100 pesos, 96 pesos y definitivamente a veces piensas que esto es justo y no o sea, 100 pesos en cuatro bebidas que compré en la tienda y la gente quiere pagarle en una tienda de abarrotes a un empleado 150 pesos el día o 200 el día no, no se puede miren que con siempre es una otra cancha para cuantos refrescos ya no es atractivo, eh y por eso la gente ya cuando va a la tienda muchos ya se miren y dicen bueno, el precio sí importa sobre todo en estas épocas espero que esta situación mejore pero yo no veo que mejore, sinceramente en este año, sobre todo este año me preocupa mucho que han subido los precios demasiado, amigos demasiado o sea, ya les había puesto el ejemplo con los Wallah ahorita todos los refrescos de 600 ya son para 20 pesos los refrescos de 600 al principio de este año estaban en 15, 16 pesos, 15 ahorita ya están en 20, 20 pesos yo nada más les pongo ahí las cartas sobre la mesa ustedes analicenlo ustedes tomen la decisión sé que algunos me van a criticar me van a juzgar y me van a decir es que tú Dani nada más te quejas no, el video lo hago precisamente por las personas que se están quejando en redes sociales, amigos y están diciendo que las ventas están bajas yo también lo he experimentado pero doy gracias a Dios que no es mi único ingreso gracias a Dios he buscado la forma incluso hasta me puedo meter de repartidor con mi moto para poder hacer un ingreso extra yo creo que nunca había pensado en darles esta recomendación pero yo creo que es lo mejor a que le estemos buscando mangas al chaleco me ha tocado ver tiendas que pues prácticamente nada más están trabajando para la luz no les alcanza para llenar el refrigerador no les alcanza para llenar sus enfriadores sus exhibidores, perdón y pues con lo poquito que van vendiendo ahí la van armando y se dan cuenta que pues les llega el pago de la luz y ahí se va el dinero o personas que están pagando rentas muy altas y que a través de la renta pues se te va una parte de tu ganancia o sea tal vez venderás más o menos pero cuando llegue la renta se te va la lana sé que es difícil esto del emprendimiento muchas veces hasta ha habido memes de que nos dicen pues por jugarle al emprendedor mira los resultados no todo es color de rosa amigos pero si realmente te gusta el negocio sé fuerte, mantente pueden venir ventas buenas pero no, no quiero engañarte mira el año pasado muchos decían precisamente en estas fechas de octubre se vienen buenas ventas se vienen buenas ventas para noviembre y todo yo el 2 de noviembre amigos definitivamente tuve que cerrar no había ventas en mi tienda al menos porque muchos salieron se iban a sus pueblos o iban al panteón pero la gente o sea estaba tranquilo parecía ahora sí que parecía día de muertos todo muerto estaba el día estaba muerto este año definitivamente sé que vendrá la misma situación no me quiero confiar pero eso mismo puede suceder en los próximos días y me estoy preparando para eso o sea lo que quiero darles a entender con este video simplemente es prepárense prepárense porque si ahorita las ventas están bajas yo no les prometo de verdad que si ahorita están bajas y ahorita a finales de octubre van a estar buenas con el 28, 29, 30, 31, 1 y 2 de noviembre no no creo no creo pero pues ustedes que tienen esperanza puede que tengan buenas ventas pero definitivamente en los dos años que he estado en día de muertos al menos el 2 el 2 de noviembre no no hemos abierto la tienda precisamente por eso en otros lugares tal vez que tienes tu tienda cerca de un panteón pues puede que tengas buena venta porque la gente va al panteón y busca un refresquito la cervecita puede ser pero al menos en mi zona no y acá igual cerca de mi colonia o a las colonias de alrededor no hay panteones entonces mucha gente sale entonces si ese día va a estar crítico al menos acá y no abrimos pero los demás días voy a decir en general que se pretende o se puede visualizar que las ventas continúan continúan en el mismo estado o sea no les prometo una cosa así que yo les recomendaría si o si implementen las estrategias que hemos hablado busquenle un segundo ingreso pero ya no se conformen solo con ingresos meramente de los productos de la tienda número uno ya las cosas también ya están caras las ganancias siguen igual entonces porque seguirle apostando si me gusta y todo pero como en algún momento me lo dijeron en tiktok y la verdad sonó fuerte pero quien de ustedes no va a estar en la tienda por dinero todos estamos por dinero y si el negocio no me está dando dinero no hay más no hay más y tenemos que definirlo así que espero que no sea tu caso y si si es tu caso con todo respeto te diría piénsalo con la almohada piensa cuánto estás ganando cuánto le estás invirtiendo cuánto estás pagando de luz cuánto estás pagando de renta a qué hora te estás levantando a qué hora te estás durmiendo cómo es tu tu estilo de vida y definitivamente si ya no está bien hay que hacer cambios y eso es para todos así que no tengan miedo de hacer cambios yo a lo largo de mi vida más de tres veces he cambiado drásticamente mi estilo de vida y no he tenido miedo si surgen dudas preguntas y la verdad es que si hay cierto miedo pero cuando se toma la decisión con firmeza se toma y punto no hay no hay vuelta atrás solamente les voy a hablar de dos de dos momentos en mi vida en cuanto yo tuve ese miedo de cambiar el primero fue cuando me iba yo a salir del seminario muchos de ustedes saben que yo estudié en el seminario ya me encontraba estudiando en la carrera y ya había algo que no me gustaba ya no me gustaba el estilo de vida los horarios el ambiente ya me había aburrido ya ya no era lo mío dije no no voy a aguantar con esto entonces empecé a investigar qué trabajos podía yo tener qué carreras podía yo estudiar fuera hasta que me decidí y hablé con el el padre formador el director de ahí y le dije pues ya no quiero ya no quiero estar acá y ya lo pensaste bien y ya si ya pues tienes que escribir una carta a tu párroco tienes que escribir una carta al rector del seminario tienes que dejar establecido que ya no vas a querer o que vas a tomar un tiempo y dije no ya definitivamente no quiero y te entregan tus cartas para que se las entregues a tu párroco de notificación que te vas a salir y ese proceso es duro duro en el momento que lo estás viendo pero cuando ya tocas el piso fuera del seminario para mí fue un soltar de decir no saben cómo descansé esos días después de haberme salido del seminario dormí descansé porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar y ese fue el primer momento en mi vida que me costó tomar una decisión bien cañón amigos adiós